El evento se enmarca dentro del Asia Week UDP 2014. Para dar comienzo a este solemne evento, a nombre de los organizadores, saludamos esta mañana muy especialmente a las autoridades presentes. Señor Eduardo Frei Ruiz Tagle, embajador de la Misión Especial para el Asia-Pacífico. Señor José Julio León, secretario general de la Universidad Diego Portales. Señor Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UDP. Señor Eduardo Rodríguez Guarachi, miembro del Consejo Superior de la Universidad Diego Portales y presidente del Centro Asia-Pacífico UDP. Señora Danae de los Ríos, vicerectora de pregrado UDP. Señor Yu Chi Ng, embajador de la República de Corea en Chile. Señor Ignacio Moreno, subsecretario del Ministerio de Minería. Señora Julie Kim, directora del Centro Asia-Pacífico UDP. Señora Sara Lovegrove, ministra consejera de la Embajada de Nueva Zelanda. Señor Patricio Victoriano, director de la Dirección Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor Patricio Urria, director de Asuntos Bilaterales de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor Chigeharu Orihara, consejero de la Embajada de Japón. Señor Cristian Tolosa, director del programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso de Chile. Señor Manfred Wilhelmi, director de la Fundación Chilena del Pacífico. Señor Roberto Maristani, presidente del Comité Empresarial Chile-Corea. Señor Francisco Garcés, de la Vicepresidencia del Banco de Chile. Señor Ignacio Nualar, gerente corporativo de Minvest-Guildemeister. Señor Pedro Reus, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad de Fomento Fabril. Señora María Cristina Pérez de Arce, directora del Centro Chileno-Japonés de Cultura. Señor Fernando Alvear, director del Instituto Confucio UC. Señores Pedro Layon, Ignacio Reyes y Tomás Despuí. Estimados directivos y académicos de la UDP, administrativos y estudiantes portaleanos e invitados especiales. Para dar la bienvenida a la clase magistral de esta mañana, se dirigirá a ustedes el señor Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Es para mí un orgullo, un privilegio poder dar estas breves palabras de bienvenida. Agradecer, particularmente, a don Eduardo Frei, expresidente de la República y embajador plenipotenciario en el Asia-Pacífico. A las autoridades de la universidad presentes, especialmente a don Eduardo Rodríguez. Y a todos los representantes e embajadores de las distintas instancias diplomáticas, empresarios, gente que nos acompaña hoy día, especialmente a nuestros estudiantes. Es muy grato ver este auditorio lleno, una vez más. Esta reunión de esta mañana nos convoca para escuchar la charla magistral, la clase magistral que don Eduardo Frei nos va a dictar sobre un tema que es de crucial importancia, no solo para la universidad y la facultad, sino que para el país, para la economía mundial. En las actuales circunstancias, Asia-Pacífico, que ha sido un motor de crecimiento para todo el mundo, por muchos años va a tener un rol aún más importante. Hoy día las exportaciones de Chile, la mitad van a los países de Asia-Pacífico. Tres de ellos son parte de nuestros principales socios comerciales. No solamente Asia-Pacífico, sino que la cuenca del Pacífico. Chile ya no es una esquina perdida en el mundo, sino que es una puerta de acceso a una de las zonas más importantes de comercio, incluyendo a nuestros vecinos Perú y a Colombia. Y en ese sentido, para nosotros, en particular para el Centro Asia-Pacífico, tan bien dirigido por Julie Kim, nuestra profesora, hace un rol muy importante en mostrar a nuestros estudiantes y a la comunidad en general en Chile la importancia de esta relación. Muchos de ustedes, en algún momento en sus vidas, van a trabajar en empresas, en organizaciones cuyos vínculos comerciales, diplomáticos con los países del Asia van a ser fundamentales y comprender los vínculos que nos unen, las diferencias culturales, la forma de hacer negocios con estos vecinos del Pacífico y básicamente cómo relacionarnos con ello y cómo desarrollar lazos comerciales cada vez más fuertes. Es importante reflexionar respecto al rol que Chile ha tenido a través de sus acuerdos de libre comercio con muchos de estos países, pero queda un gran camino por hacer y es por eso que el esfuerzo que hace el Centro Asia-Pacífico y la Facultad para que nuestra comunidad comprenda y aprenda a cómo potenciar más aún esos lazos. No me quiero extender, tenemos presentaciones muy interesantes hoy día. Quiero agradecer una vez más a todos nuestros distinguidos invitados, a nuestros académicos y a nuestros estudiantes por estar hoy día aquí. Y básicamente espero ansioso las reflexiones respecto a cuál es la estrategia que Chile va a desplegar en la relación con el Asia-Pacífico. Antes de la clase magistral de hoy día, quiero invitarlos brevemente a ver un pequeño video preparado por el Centro Asia-Pacífico que nos da un buen contexto respecto a este evento que hoy día nos convoca. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Para la introducción a la conferencia magistral del expresidente Frei Ruiz Tagle, se dirigirá a ustedes el señor Eduardo Rodríguez Huarachi, miembro del Consejo Superior de la Universidad Diego Portales, presidente del Centro Asia-Pacífico UDP y ex embajador de la República de Chile en la República de Chile en Singapur, Japón y Argentina. Buenos días. Por suerte que aquí ya saludaron a todas las personas importantes, ya se salta esto de repetir nombre por nombre, pero voy a hacer dos. Una menciono a usted, presidente, y a ustedes, mi querido alumno. Bueno, esto es para ustedes, a nombre de la Universidad, presidente y del rector. Especialmente le damos la bienvenida a quien nos acompañe junto al decano y a los ilustres visitantes, embajadores. Después de que habló el decano y vi este excelente film, la verdad es que yo estoy un poco como de sobra, porque mi papel es presentar al presidente Frei. Eso es fácil y largo. Fácil porque no hay nadie que no conozca a una persona. Y aquí se podría usar la palabra personaje. Tres veces senador, presidente del Senado, presidente de la República. Y ahora, y esto a mí me toca ya en lo personal, embajador para la Asia-Pacífico. Entonces yo hacía una reflexión. El presidente Frei sigue siendo jefe mío. Fue jefe cuando me nombró embajador en Buenos Aires y ahora me lo encuentro de jefe de nuevo porque yo soy ex embajador y presidente de este centro Asia-Pacífico que me llena de orgullo. Me llena de orgullo. El pacífico a lo cual usted se va a referir. Lo mismo van a ser reflexiones. Dos o tres. No más. El que va a dictar la clase magistral es el presidente Frei. Yo soy un profesional. Fui funcionario de carrera. He vivido ocho años en Asia. Abrí la primera embajada nuestra en Indonesia. Estamos hablando del año 77, 79. Abrí la primera embajada nuestra en Singapur del 79 al 83. Fui embajador en Argentina desde el 92 hasta el 94. Y de ahí el presidente Frei me dijo, cruce el Atlántico, váyase a Argentina y cuénteme si es cierto lo que usted tanto habla y que yo creo, porque yo empecé antes, de que Chile tiene que ser un puente. Chile tiene que ser un puente. Un bridge entre el Asia y América Latina. Y esta es una idea central. O sea, en lo que yo le estoy planteando hay experiencia. Lo segundo es, ninguno de estos pensamientos o reflexiones tiene validez si no es con la juventud. Son ustedes. Y decía la película. Ustedes son el puente. Ustedes son la juventud. Nosotros tenemos una educación volcada hacia el occidente. Asia... Cuando a mí me tocó vivir esa experiencia de los años 79 y 83 en el futuro. Asia hoy es el presente total. Y nuestro desafío es cómo nosotros profundizamos los vínculos globales con el Asia-Pacífico. En lo político, en lo económico, en lo cultural, en ciencia y tecnología. Revisando las cifras, una sola. Ahora, el año 2003, el intercambio comercial... Escúchenme, jóvenes. El intercambio comercial entre Chile y China eran 3.000 millones de dólares. 2003. Hoy, escúchenme bien, 30.000 millones de dólares. El segundo socio comercial de Chile es Estados Unidos. 25.000. El tercero es Japón. El quinto es Corea. ¿A dónde está nuestro objetivo fundamental en materia de política exterior? El Asia-Pacífico. Por lo tanto, creo que la Presidente Bachelet ha sido una persona visionaria como lo fue el Presidente Frey con anterioridad. El Presidente Frey tuvo una participación directa en lo que yo diría es el ente jurídico internacional más importante que se constituyó y que tiene un funcionamiento pleno. APEC. Las 21 naciones más desarrolladas del mundo. El Presidente Frey firmó el primer convenio de incentivo a las inversiones con China. Nos incorporamos a la Organización Mundial del Comercio. Y permítame una anécdota. Me tocó negociar con Japón en el año 1994 la incorporación de Chile al APEC. Y como este es un ámbito académico, yo ya me saco aquí el sombrero diplomático, así que les voy a contar. Japón no era partidario, como no está el embajador de Japón, está el encargado negociador. De que Chile se incorporara. Y me tocaran duras negociaciones. Los japoneses son excelentes negociadores. Y yo no lo podía convencer. De que Chile le correspondía, que tenía derecho. El embajador era Teresuque Terá. Usted lo conoció, Presidente. Y la gran conversación fue... Yo les iba a dar tres argumentos, ¿no? El embajador Terá. Primero, Chile es una democracia, cosa que se requiere. Y una larga democracia. Segundo, es un país que pertenece al Pacífico. Y tercero, tenemos una institucionalidad que nos avala. Yo no le voy a decir que fuera el argumento definitivo. Pero al año, el Presidente, usted ejerciendo, Chile se incorpora al APEC. Y con esto voy a terminar, Presidente. Yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro. APEC está funcionando. La próxima reunión de APEC es en Lima, Perú, con Pedro. Y yo creo que tenemos que hacer algo con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un ente emergente de integración, no político, que quiere fomentar el comercio y las inversiones. ¿Cómo servimos de puente? Estoy convencido que el futuro de Chile es convertirnos en un país de servicios del Asia-Pacífico. Presidente, yo sé y me siento orgulloso, y a nombre de la Universidad, de que nos acompañe. Y estoy seguro que su misión, como embajador, diría en francés, at large, plenipotenciario, para fortalecer los vínculos globales con el Asia-Pacífico, va a ser un éxito. Muchas gracias. Vamos a dar inicio ahora a la charla magistral del señor expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagli. Gracias. 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 La cámara de Comercio. La cámara de Comercio. La ministra que es lo que tiene una cámara de Cultura. Gracias. Muy bien. Gracias. ¡Qué bueno que estén todos presentes! ¡Qué bueno que estén todos presentes! ¡A ver! Debían haber venido más, porque son 21 países. Quiero, en primer lugar, felicitar a la Universidad por esta semana. acercar al Asia, nuestro país, y entusiasmar acerca de las posibilidades que tenemos en ella. Agradezco la oportunidad de esta conferencia, que la hago con especial interés, dada mi posición de embajador en misión especial, que me ha asignado la Presidenta, y que más adelante en el curso de ella verán lo importante que esto representa. Esta es una gran oportunidad de señalar cómo nos encontramos hoy, porque en pocos días más, cuando se celebre la cumbre de APEC en Beijing, van a ser 20 años en que Chile comenzó a participar. Agradezco esta conferencia porque me ha permitido reflexionar sobre una historia de la cual he formado parte activa como Presidente, como Senador, como Presidente del Senado, y ahora proyectado como Embajador. Este paréntesis de esto de ser embajador pleno y potenciado, tantos títulos, bueno. La creciente importancia de la relación política y económica comercial de Chile con los países que componen la región del Asia es resultado de una estrategia nacional de acercamiento hacia el Asia-Pacífico. Ella ha tenido el gran mérito de una continuidad que se ha sostenido en gobiernos de diferentes signos y que nos ha permitido ser acumulativos en nuestros esfuerzos. Una persona que fue muy clave en la inserción de Chile fue el exministro Benninger. Él fue gran impulsor de la participación de Chile en el Asia-Pacífico, en momentos que nadie creía mucho en esto, y después fue uno de los grandes fundadores de la fundación del Asia-Pacífico, una institución público-privada. Pero nuestra inserción en el Asia-Pacífico encontró un nuevo impulso con la política de relanzamiento del Chile democrático después de años de aislamiento internacional. También se nutrió de la aspiración de lograr una participación activa en los grandes espacios económicos que se estaban configurando en el mundo, lo que nos motivó a ingresar a PEC el año 1994. Y también se alimentó en la clara conciencia que los gobiernos chilenos, en las últimas décadas, respecto a la necesidad de ampliar y liberalizar los flujos de bienes, servicios e inversiones, de manera diversificada en todo el mundo para que contribuyeran al desarrollo de Chile. Hoy día, los frutos de esta estrategia son visibles y palpables. Chile ha logrado posicionar a China como su principal socio comercial, a Japón como el segundo y el primer inversionista chileno hoy día extranjero, segundo extranjero, primero del Asia. A Corea como un socio comercial de crecimiento continuo. Nunca voy a olvidar cuando iniciamos la negociación con el presidente de Corea. Y Corea no había firmado ningún tratado de libre comercio hasta la época. El primer tratado que Corea firmó en todo el mundo fue con Chile. Y recuerdo perfectamente todas las conversaciones y las dudas que ellos tenían. En fin, ello ha cambiado. El año pasado, Chile fue receptor del 48% de las exportaciones chilenas, cerca de 37.000 millones de dólares. La participación asiática en las importaciones alcanzó a cerca del 31%, 24.000 millones. Como ha dicho nuestro embajador, los destinos en Asia. China, receptor del 52%, Japón 21%, Corea 11%, India 6%, Taiwán 4%, de todas las exportaciones de Chile a la región. Y desde el punto de vista de las importaciones, China representa el 64%, seguido de Corea y Japón, 11%. Pero lo que quisiera recalcar, y lo relevante que es hoy día, que esta decisión la tomamos cuando no era evidente. Y los menos jóvenes como yo y los que están acá en la primera fila recordarán que cuando empezamos a viajar al Asia y nos poníamos estas camisas de colores tan estridentes, éramos la mofa de todo el país, todos los chistes, decían, estos locos se volvieron locos, se fueron al Asia y hay que estar. Eso era lo que se comentaba en los años 94. Ahora, nadie quiere estar lejos del Asia, todos quieren estar presentes, inversiones, cultura, en fin, todo lo que está pasando. ¿Qué ha pasado con el traslado del eje mundial del Pacífico al Atlántico en los últimos años? Lo que está significando no solamente China, también India, quienes han triplicado su participación en la economía global e incrementaron su tamaño económico absoluto por sobre seis veces en las últimas dos o tres décadas. Para el 2025, la región asiática contempla acumular la mitad del comercio mundial y cientos de millones de personas que van a superar la pobreza, lo que estarán insertas en una sociedad global. Más aún, la posibilidad de un nuevo orden mundial pacífico se decidirá fundamentalmente en nuestro océano pacífico, donde las grandes potencias, Estados Unidos, China y Japón, desarrollan en el futuro una convivencia cooperativa o una marcada por el conflicto. La interesante es que Chile ya está inserto plenamente en este siglo asiático y me complace especialmente dar una conferencia frente a una generación que formará parte de este nuevo mundo lleno de posibilidades y de oportunidades. Nuestro ingreso a PEC no fue simple. Recuerdo perfectamente en Indonesia, en Yakarta, cuando llego a la primera reunión oficial, que fue una recepción que nos dio el presidente de Indonesia, me siento a comer y estaba recién comenzando y se me para al lado el primer ministro de Canadá, Jan Kretini, y me dice, señor presidente, usted me quitó el puesto. Yo estaba sentado entre el país, el hombre más rico del mundo, el sultán de Brunei, y al otro lado tenía el presidente de China, la potencia del mundo y el día. Y ahí estaba sentado Chile. Bueno, nos fue muy simpática la referencia, pero después nos hicimos muy amigos con Kretien y en el año 97 ya habíamos firmado el acuerdo de Chile con Canadá. Porque siempre cuando hablamos estamos centrados más en el Asia, pero uno de los proyectos pioneros de integración de Chile al mundo fue, y pionero sobre todo en el sector minero, fue el acuerdo con Canadá que firmamos con Kretien en el año 97 y que ha sido muy importante por todas las inversiones canadienes que tenemos en Chile, hasta en los fondos de mención hoy día. Quisiera dividir en dos partes mi presentación. En la primera parte, ¿cuál es el estado de la relación de Chile en el Asia-Pacífico? En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, muy importante. Y en la segunda parte, hablar un poco de los desafíos que tiene esta relación, las oportunidades, los riesgos y qué podemos hacer como país para aprovechar estas oportunidades. Chile tiene una tremenda presencia diplomática en el Asia-Pacífico. Embajada directa en 12 de los 14 países miembros de APEC del Asia. Además, una amplia red de oficinas comerciales de ProChile. Solamente en China tenemos en Beijing, en Hong Kong, en Shanghai, en Guangzhou y en Taipei. La mayoría de estas embajadas cuentan con una sección consular y algunas cuentan con más de una de estas secciones. Es decir, tenemos 28 consulados y consulados honorarios en la región. Además, oficinas que son complementadas con 4 agregadurías agrícolas, 4 militares y 15 oficinas de ProChile. Y lo más importante es que la mayoría de los funcionarios que están en el saldo de legado ya están hablando los idiomas de los respectivos países, que es fundamental para poder hacer el trabajo. Chile, además, tiene una activa presencia en los organismos regionales, APEC, como se ha dicho, FOCALAE, el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericana, lo que decía el embajador también, lo que es hoy día la Alianza del Pacífico y su implicancia para el Asia. Y el otro tema, que es el famoso TPP, Trans-Pacific Partnership, que hoy día se está discutiendo y que hay países como Estados Unidos que están muy interesados en que esto se logre a la brevedad. Van a insistir en la cumbre de Beijing ahora en el mes de noviembre para que se firme algún tipo de acuerdo. Y ya más adelante voy a explicar por qué Chile no está muy seguro de firmar tan rápidamente. El principal punto de encuentro entre Chile y los países del Asia-Pacífico es el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Esta es una instancia consultiva intergubernamental y no es un organismo internacional, pues no existe una carta o tratado internacional que la haya originado. Es decir, no hay una institucionalidad. Esta se llama reunión de líderes económicos. Cuando llegué al año 94, esta primera reunión estaba sentado y China estaba representada por Hong Kong, Taipei y China antes de producir el anexamiento de Hong Kong. O sea, líderes económicos. No hay una burocracia. No existe una institucionalidad que apoye todo esto. O sea, se presentan los acuerdos. Lo más importante es que al no establecer una institucionalidad vinculante, APEC propone consolidar una región de libre comercio en la cuenca del Pacífico, otorgando una plataforma para el comercio. La mínima burocracia y todas las reuniones de carácter informal en la región. De hecho, una experiencia que vivimos ahí, en la reunión de líderes se reúnen todos los líderes solos, absolutamente solos. También lo hemos practicado en las cumbres acá en América Latina. Ya les voy a contar algunas cosas que pasaron en esas reuniones. Chile tiene un importante rol en APEC, gracias a toda su experiencia y trayectoria en el marco de los tratados de libre comercio. Su protagonismo en este foro se vio aceptado cuando Chile fue anfitrión en el 2004, de APEC aquí en Santiago, y la creación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que hoy día son 12 países, TPP, pero lo formamos Chile con Singapur, con Australia y Nueva Zelandia, lo que se llamó el P4 en su momento. La última reunión de APEC se efectuó el año pasado en Indonesia y, como decía antes, el 10 y 11 de noviembre, ahora en Beijing. Al celebrar 20 años en este foro transoceánico, le ha permitido a nuestro país insertarse entre la cuenca del Asia-Pacífico. Las cumbres de APEC han sido instancias muy fructíferas para el diálogo y la generación de encuentros bilaterales, de hecho, nueve de los acuerdos que actualmente Chile cuenta con miembros de la APEC han sido firmados, iniciados o finalizados durante una cumbre del IERES, por lo cual, anualmente es una oportunidad latente de generar reuniones bilaterales de distinto nivel con los países miembros y ser parte de la variada agenda política y económica que concentra APEC. Ahí podríamos decir que en el marco APEC se iniciaron prácticamente las negociaciones con China, con Japón, con Tailandia, con Vietnam, en fin, todos los grandes acuerdos Corea, lógicamente. En cuanto a América Latina y el Asia-Chile participa del Foro de Cooperación América Latina hacia el Este, que se llama FOCALAE, que es un mecanismo de cooperación y diálogo multidisciplinario y multidimensional intrarregional entre los países del Asia-Pacífico y América Latina, creado en el marco de la primera reunión ministerial que se efectuó en Santiago aquí en marzo del 2001. Este foro lo forman 33 países. El otro es el Foro Arco del Pacífico Latinoamericano. Chile participa en esta instancia de reflexión y diálogo que fue creada por 11 países de América Latina, todos los que bordean la cuenca del Pacífico. Cuando ingresamos APEC, solamente México y Chile eran parte de ese acuerdo. Después se ingresó Perú y ya más o menos por el año 2000 se completó el conjunto de 21 países APEC y no ha habido disposición de los países grandes, especialmente en seguir aumentando el número. Y, lógicamente, eso complica a Colombia y otros países que quieren también participar. El otro tema que tiene relación con esto mismo es el tema de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué es importante? Primero es un acuerdo de los países que son Colombia, México, Perú y Chile. Esto comienza el año 2011. Se encuentra abierto a la incorporación de otros países como Panamá y otros que han manifestado su interés, Costa Rica. Este acuerdo, marco de la Alianza, y con ello un instrumento jurídico que sienta las bases institucionales de esta iniciativa de integración regional. El interés internacional ha ido de la mano con los múltiples avances que esta Alianza ha logrado en torno a los cuatro grupos de trabajo, comercio, movimiento de personas, servicios, inversión y cooperación. ¿Por qué creo que, sobre todo en el Asia-Pacífico, hemos encontrado una tremenda recepción a la Alianza? ¿Por qué hay una tremenda desconfianza a los mecanismos de integración latinoamericana? Y es hoy día muy común ver en las conversaciones con los representantes de cada uno de estos países que ellos ven el poco avance que ha tenido Mercosur, Mercosur que lleva más de 20 años, el poco avance que tiene el Pacto Andino, el Pacto Andino se firmó en el año 68 en Bogotá cuando mi padre era presidente de la República y muy poco avanzado en estos años. Y hoy día tenemos una serie de nuevas instituciones que forman parte del Acuerdo Latinoamericano, pero de integración poco. Y se ha visto que en la Alianza del Pacífico hay un proceso de desgradaciones y de aumento de las condiciones para crear esta situación con el Asia-Pacífico que no tenemos en el sector, llamémoslo así, el Atlántico. Y por lo tanto, los países del Asia-Pacífico ven con mucho interés esta relación y yo creo que es fundamental hacerlo. Aquí, desgraciadamente, el proceso, y eso sería motivo de otra conversación, el proceso de integración latinoamericana, no solamente hablando ya de los procesos de comercio, sino que en los procesos de energía, que es un tema fundamental, el proceso de infraestructura. Acaba de venir el presidente chino y dice que va a ser un tren desde Santo hasta Lima, por ejemplo. Bueno, nosotros queremos que se haga hasta Rica o hasta Iquica, Antofagasta. Pero es bien ridículo que tenga que venir el presidente chino a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura. Nosotros ya hace 20, 35 años que venimos hablando de estos temas y poco hemos avanzado. El otro punto que es importante hoy día, el Trans-Pacífico o Trans-Pacífico Partnership, esto lo creó y creció con Chile, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, y también Brunei, que se sumó. Eso fue un proceso importante, eran los países que estábamos ingresando y que estábamos compitiendo en una realidad muy grande y, por lo tanto, teníamos que unirnos. Así como habría sido mucho mejor que nos hubiéramos unido con los latinoamericanos para ir al Asia, el P4 fue ese instrumento que usamos. En la última reunión de ministros de APEC realizada en Lima, luego que Chile anunciara el inicio de las negociaciones para que se sumaran a Australia, Estados Unidos, Perú, Vietnam al acuerdo, prácticamente el 15 de marzo del 2010 en Melbourne, Australia, se dio inicio a la primera ronda de negociaciones para este acuerdo. En la actualidad, 12 países la conforman, para qué les voy a dar si ustedes los conocen perfectamente. El año 2013 se realizaron cuatro rondas de negociación destinadas a facilitar la adopción de decisiones políticas más complejas por parte de los participantes, mientras que en el año 2014 ya se han realizado tres encuentros, por lo que la próxima ronda de negociaciones se realizará el 25 de octubre en Australia. Y como les decía antes, Estados Unidos está muy interesado que durante la cumbre de APEC este año haya algún tipo de acuerdo, la photo opportunity o firmar algún documento. ¿Por qué Chile, que está participando en este tema, no ha sido más procliva? Hay distintos documentos de análisis, por ejemplo, el actual ministro de Agricultura hace dos años atrás, cuando no era ministro, encabezó a un grupo de expertos, él ha sido un gran negociador de los acuerdos internacionales, señaló la falta de oportunidades para Chile que se presentan en el TPP. El año 2010, 2011, cuando fuimos a China y cuando estuvimos en Japón y otros países con los grupos parlamentarios, en un principio había una gran oposición al TPP y lo veían como un proyecto o una organización que estaba muy proclive a aprovechar para Estados Unidos las ventajas que estos tratados tenían. El caso de Chile es muy distinto, por ejemplo, a Australia y Nueva Zelanda, porque Australia y Nueva Zelanda no tienen la red de acuerdos que tenemos nosotros. Para ello, entrar al TPP les significa no solamente entrar con Estados Unidos, sino que con todos los países rebeleños también de la América Latina. Entonces, hoy día, las condiciones no están dadas para firmar ese acuerdo porque los 12 o 14 acuerdos que Chile tiene con los distintos países de APEC son mucho más favorables que las ventajas que nos daría el TPP. Y por lo tanto, Chile tendría que sumarse siempre que hayan nuevas oportunidades para Chile, si no, no nos conviene. Nosotros tenemos nuestra red de acuerdos, cada uno de estos contratos fue muy difícil. Con Estados Unidos tardamos 10 años en firmar el acuerdo, negociaciones larguísimas y finalmente entrar a un TPP sin ventajas directas y especiales para Chile, sobre todo hoy día en los temas más importantes, propiedad intelectual, todo el tema farmacéutico, todo el tema de derechos de propiedad. Es decir, hay un sinnúmero de acuerdos que benefician muy fuertemente. Y a mí lo que más me surgió la duda fue porque en esta conversación, especialmente con los chinos y con Japón, ellos fueron muy reacios a participar. En el último tiempo han vuelto a participar. Han tenido varias rondas de negociaciones. Y nosotros tenemos que acuerdos de esas negociaciones para ver si hay y se consiguen cosas importantes para Chile. El primer ministro de Japón estuvo hace pocos meses aquí, me invitó la presidenta a las reuniones y almuerzos que tuvimos y conversé con el principal asesor del primer ministro que estábamos ahí y me decía, nosotros no vamos a firmar si no hay un cambio radical en las posibilidades de Estados Unidos. Esa es la posición nuestra hoy día y esperamos que no se siga presionando si no hay la voluntad de los países, porque este tipo de acuerdos tienen que ser muy complementarios y equilibrados, no solamente para un lado. Otro aspecto muy importante y que ha jugado muy favorablemente han sido los grupos interparlamentarios y las distintas comisiones que se han ido creando a raíz de estos acuerdos. Tenemos grupos parlamentarios en todo el Asia-Pacífico. Actualmente tenemos dos de los siete grupos interparlamentarios del Senado que se habían constituido y tenemos con Australia, con China, Corea, India, Japón, Nueva Zelanda, Vietnam, etcétera, etcétera. Los grupos interparlamentarios también hay, como digo, del Senado y de la Cámara de Diputados, pero lo más importante es el que se firme a comienzos del 2000, que establece la Asamblea Popular China, que se llama Comité de Diálogo Político entre el Congreso Nacional de Chile y la Asamblea Popular. Porque es una instancia excepcional que este diálogo político permanente se hace todos los años y es el único comité especial creado para desarrollar un intercambio directo con un parlamento de otro país. Esto se hizo en el año 2005, los chinos tienen con muy pocos países del mundo y ha sido muy importante para ir construyendo y ir ganando posiciones. Por ejemplo, en el año 2009-2010 yo estaba de presidente del Senado, fui a una misión a China, presidente y dirigía este diálogo político con el Congreso. Nos encontrábamos negociando el ingreso de alimentos, por ejemplo, arándanos, frutillas, carnes de pollo, carnes de cerdo, carnes rojas, en fin, paltas, una serie de productos. Y coincidió y me llamó el embajador de allá y me dijo, tenemos una reunión clave con el Ministerio de la Calidad que se llama, que es el que da las autorizaciones tanto para las exportaciones como las importaciones y en dos reuniones anuales fuimos con todos los parlamentarios y participamos en ese debate que ha permitido que hoy día todos estos productos ya han entrado al mercado chino y como ustedes saben, a partir del próximo año con cero arancel. El próximo año nosotros tenemos cero arancel con China y con muchos de los países porque ya se han ido cumpliendo los plazos en la medida que se van completando los periodos de los acuerdos que originalmente se toman por 10 años normalmente y después se van cumpliendo las etapas que han permitido avanzar en eso. El otro punto importante es que nuestros parlamentarios, tanto el Senado como la Cámara participan en el foro de líderes parlamentarios Asia-Pacífico, espacio diseñado para que la región del Asia-Pacífico identifiquen y discutan asuntos de interés y preocupación común en un contexto global. Profundirse su comprensión de los asuntos de la política, interés, experiencia, desarrollo de los criterios políticos, sociales y culturales, resultante del crecimiento e integración económica, alienten y promuevan la cooperación regional en todos los niveles sobre materias de interés común a la región y desarrollen los roles de parlamentarios nacionales para promover en sus respectivos países un sentido de cohesión, comprensión y cooperación regional. También tenemos una comisión de seguimiento parlamentario de la Alianza del Pacífico, esa se creó en el año 2012 con los presidentes de los parlamentos de los cuatro países miembros, me tocó ser como coordinador hasta el año pasado, con el apoyo del presidente del Senado de la época, Jorge Pizarro, y ya se constituyó y está operativa y creo que es un mecanismo muy importante. ¿Por qué es importante también trabajar paralelamente a nivel de gobierno con los parlamentos? Porque normalmente, como en el caso de Chile, todos estos grandes acuerdos y tratados después pasan por el parlamento que deben ser aprobados. Y en el caso de Argentina, es lo más sintomático cuando yo asumí que teníamos 24 conflictos pendientes y tuvimos que firmar entre otros el acuerdo de los hielos, cuando negociábamos gobierno a gobierno negociaba también el parlamento, de tal manera que cuando se llegó al acuerdo no había oposición en el parlamento, sino que ya estaba participando la sociedad representada a través de sus parlamentarios para cerrar esos acuerdos y darle plena validez jurídica. Por eso, y en el enlace se le da mucha importancia a todos los niveles de participación, los círculos parlamentarios, los círculos empresariales, ¿no es cierto? Antes de APEX se reúne a PAC, que reúne a los empresarios de todo el área, y también todos los temas culturales y sociales. Durante la última década también hemos podido ver que hay una gran cantidad de visitas e intercambios de autoridades, tanto a nivel presidencial, ministerial y parlamentario, que muestran un interés activo de Chile en el área. Especialmente podemos destacar las visitas también de la presidenta de India, en el año 2008, el primer ministro de Australia en los últimos años, Ruth, el primer ministro de China, en el año 2010, el presidente de China, Wen Yagao, a la cumbre APEC, el presidente de Corea del Sur, que vino en el año 2012, el primer ministro de Nueva Zelandia, que vino hace poco, el año 2013, y la última visita de ese sector importante, el primer ministro de Japón, ahora hace un par de meses. De los 25 acuerdos concluidos, que el gobierno chileno, nueve de ellos nos vinculan con 11 economías del Asia. Y ahí están las fechas, partimos con Corea, el año 2004, después sigue China, India, Japón, Brunei, Singapur, Malasia, etc. Acabamos de firmar el acuerdo y tramitar en el Senado y en el Congreso el acuerdo con Hong Kong, que está derivado del acuerdo con China, que ya está operativo muy importante. Todavía un porcentaje importante de los productos que llegan al Asia llegan por Hong Kong. Hay un movimiento de barco impresionante en el puerto de Hong Kong, de mercaderías de todo el Asia-Pacífico y de Chile. Y estamos terminando ya, se firmó con Tailandia, que hay que cumplir con los procedimientos para que quede institucionalizado. Y en este momento estamos, la negociación con Indonesia, hay cambio de presidente hace pocos días, y por lo tanto pidieron que demoráramos un poco la negociación. Y también en los próximos meses vamos a iniciar las negociaciones con Filipina, pero en un tratado de libre comercio. En general, Filipina es un país que no firma mucho este tipo de tratados, así que vamos a ver qué forma encuentra. El otro punto importante es el hermanamiento entre ciudades chilenas y ciudades del Asia-Pacífico. En la zona del Asia-Pacífico, los hermanamientos de ciudades y provincias chilenas tienden a concentrarse en China, donde este tipo de vinculaciones ya suman más de 20. Los acuerdos de hermanamiento son tratados creados para provocar un mayor acercamiento entre las ciudades del mundo, posibilitar el logro de intercambios económicos, sociales y culturales, para obtener mayor desarrollo entre las provincias. Su objetivo primordial es el incentivo local y, en el caso de nuestro país, de regionalizar los beneficios del comercio exterior. Y también se inserta el tema del turismo, que es un tema central para el futuro también. Es decir, el intercambio comercial chileno se ha orientalizado en los últimos 20 años de la mano del acercamiento bilateral con la economía asiática. Recordar al embajador cuando inician las negociaciones con Japón. El primer socio comercial de Chile, Estados Unidos. Segundo, Japón. Tercero, Argentina. Cuarto, Brasil. Hoy día, primero, China. Segundo, Estados Unidos. Tercero, Japón. Cuarto, Brasil. Quinto, Corea del Sur. Pero en volumen, hoy día, más del 60% de todos los encambios en Chile están hoy día en el Asia-Pacífico. El embajador decía, cuando empezamos a discutir el tratado con Japón en el año 2002-2003, cuando yo asumí, el intercambio con China ni siquiera llegaba a los 500 millones de dólares. O sea, en 20 años hemos multiplicado por, a lo menos por 30 o 40 veces el intercambio. Las cifras ya las conocen, hoy día China tiene casi el 25% de todo el intercambio, pero el resto del área, porque si sumamos Asia-Pacífico, sumamos Estados Unidos y Corea, ya llegan cerca del 70 o 75%. Pero solo lo que llamamos los países asiáticos representan una cantidad muy importante. Lo otro es que, a raíz del cambio que ha habido, especialmente en la introducción de nuevos productos, porque tradicionalmente el intercambio va en el sector de minería celulosa, lo que llamamos, ¿no es cierto?, los productos primarios. Hoy día hemos entrado fuertemente con los alimentos, con las frutas, con los vinos. Y eso ha permitido diversificar nuestra cartera exportadora. Y eso necesitamos incrementarlo con productos de alta calidad y sobre todo de alta tecnología, y más adelante también me voy a referir a eso. Otro punto que hay que analizar siempre, y que estamos viendo la posibilidad de construir un acuerdo con los países, es que debido a la estructura de las exportaciones chilenas, el peso de las negociaciones se lo llevan las grandes empresas. Poca oportunidad para las pequeñas y medianas empresas. Las pymes enfrentan muchos problemas para llegar a los mercados asiáticos, el acceso al financiamiento, la falta de información sobre los países destinos o de los instrumentos de apoyo, la falta de acceso a las nuevas tecnologías de información, la burocracia, la sobre regulación, y los problemas de recursos humanos para disponer de personal calificado o de capacitación en habilidades necesarias. Y el tema del idioma, que es un tema fundamental, por eso también me refiero más adelante a lo que significa eso para Chile. En cuanto a las inversiones que vienen del Asia, representaban, o representan hoy día ya prácticamente entre el 28 y el 30% de todas las inversiones. Japón se destaca como una excepción a la regla. Nosotros hemos recibido muy poca inversión de los países asiáticos. Japón es el mayor inversionista extranjero de Asia, el segundo del mundo después de España, y por lo tanto este es un tema que nos debe preocupar. Porque además estamos hablando de cifras de hace varios años. El año 2012 los capitales dirigidos al extranjero fueron de 8.500 millones de dólares. El año 2011 teníamos 5.000 millones de dólares. Pero el año 97, o sea casi 20 años antes, ya teníamos 6.350 millones de dólares en inversiones. Y evidentemente que si teníamos esa inversión en el 97, pasar, estamos hablando de dólares del año 97, a dólares del año 2013, 8.500, lógicamente que son cifras pequeñas. Y por eso nos falta mucho en avanzar. Por ejemplo, hasta hace dos años no teníamos el acuerdo de promoción y protección de inversiones con varios de los países asiáticos. Cuando se hace el acuerdo de promoción y promoción de inversiones, después que se viene el tratado de libre comercio, después vienen los tratados de doble tributación y los tratados financieros. Porque lo que hemos visto también es que gran parte de las inversiones que vienen del Asia no llegan porque no está presente la banca. En este momento hay algunos bancos importantes del Asia que se están instalando en Chile y eso va a ayudar, junto con este tratado de promoción y protección de inversiones, a facilitar las inversiones de los países del Asia que necesitamos en Chile, en el sector de infraestructura, en energía y en tantos otros. También han aumentado fuertemente las actividades culturales relacionadas con el Asia-Pacífico y la oferta de cursos, diplomas y programas relacionados con el Asia-Pacífico en las universidades chilenas. Durante los últimos años hemos podido ver en Chile un incremento importante de las actividades culturales debido a un mayor interés por parte de las instituciones de todo ámbito quienes han recogido el tema asiático incorporándolo a su agenda. Por su parte, durante los años 80 existían dos universidades que ofrecieran algún tipo de programa. A partir del 2000 se han ofrecido alrededor de una decena de diplomados con diferentes permanencias en el tiempo. Lógicamente, en primer lugar, Diego Portales, pero la Universidad de Chile, la Gabriela Mistral, la Católica, la USACH, la Católica del Paraíso, muy activa también, la Universidad del Desarrollo y Adolfo Ibañez. La Universidad de Chile ha aumentado el interés y la oferta de cursos de idiomas asiáticos. Una importante iniciativa educacional es el programa de enseñanza del chino mandarín del Ministerio de Educación que comenzó el año 2005 y que incorpora actualmente 22 establecimientos educacionales que ofrecen la enseñanza del idioma. Se estima que hay más de 3.500 alumnos que lo estudian a través de este programa. Además, hay varias instituciones que imparten la enseñanza de idiomas asiáticos, en especial el idioma chino, que ha incrementado explosivamente su demanda en Chile. La Católica de Chile en Santiago, la Universidad de Santo Tomás en Viña, han sido abiertos sedes del Instituto Confucio, auspiciadas por la Universidad de Nanjing, institución que con el apoyo del gobierno chino ya ha abierto más de 6.000 centros de enseñanza en mandarín en todo el mundo. En noviembre del 2012, el Centro Asia-Pacífico de la Universidad Diego Portales, el primer instituto Reis y Jon en Chile. Este centro de estudio del idioma coreano busca promover la enseñanza del jangüel a través de la cultura y la difusión de las tradiciones. Y, lógicamente, embajador, y a todos los felicito por esta iniciativa, porque creo que es tremendamente importante. A veces uno no se da cuenta que los temas culturales para estas áreas son muy importantes. A mí me tocó hace pocos meses ir a lanzar un vino a China, un vino producido por empresas chinas y empresas chilenas, que han hecho la inversión acá, y fuimos a cuatro ciudades. Y poco antes de viajar se constituyó el Centro Confucio para toda América Latina. Y la sede del Centro Confucio de América Latina se puso en Chile, por su historia, porque tenemos más de 60 años de los centros culturales funcionando, hay varias universidades que están participando, y había gran interés de Brasil, de México, de Perú, por ser sede. Finalmente vino la viceministra Chilú a Chile y estableció este centro de Chile, me pidió que fuera presidente del centro, y cuando fui a presentar los vinos, al principio me dijeron, bueno, ¿por qué no nos contó esto? Porque llegamos a la ciudad de Chufú, donde es la sede de Confucio, y ya nunca más me dijeron, ni es presidente, ni senador, ni embajador especial, me decían presidente del Instituto Confucio, eso es lo que más le importaba. Y las venias eran hasta el suelo, porque ya eso lo consideraban espectacular. Por lo tanto, este es un tema muy central en la relación con ellos. La oferta de becas, a mi juicio, no es aprovechada en su totalidad, y sigue siendo baja en comparación con el interés que se despierta en Estados Unidos y Europa. Los factores geográficos e idiomáticos juegan un rol relevante en la hora de la postulación al Centro Estudio Asiático. De acuerdo a las estadísticas de becas de Chile, en el año 2013 el 23% de los becarios fue a Estados Unidos, el 18% a España, el 17% al Reino Unido. Australia tuvo 14,6% de las preferencias, le siguen Alemania, Francia, Canadá, etcétera, con pocos valores. Es decir, en el Asia estamos muy lejos todavía de representar un foco relevante en la recepción de estudiantes nacionales. A pesar de que hay muchos chilenos que han ido en los años 2000, me impresionó en la última visita que la gran mayoría de los agregados comerciales a las embajadas hablan el idioma del país, porque han ido a los países, han seguido los cursos y han seguido esta oportunidad. Y eso es central, manejar el idioma del país en esta materia es clave. El otro tema es el turismo. El año pasado ingresaron a Chile cerca de 3.600.000, muy pocos ciudadanos en el Asia-Pacífico, solamente cerca de 47.000. Japón, China y Corea, los demás no llegan. El año 2004, en la cumbre de líderes de la PEC acá en Santiago, se firmó el acuerdo con la República Popular China, que se declaró a Chile como destino turístico aprobado por los ciudadanos de su país, lo que significa la entrega de visas para los viajes turísticos a Chile. Chile es el tercer país en el mundo cuyos turistas más salen al extranjero, es de interés nacional de desarrollar una estrategia por parte del gobierno chileno a fin de atraer a turistas provenientes de ese país. Se ha creado la página Chile Travel, tiene a su disposición todos los contenidos en los distintos idiomas y se está promocionando en diversas ciudades y diversos países del Asia-Pacífico. En el área de cooperación internacional, tal vez el trabajo más permanente y visible es el que ha hecho Japón durante más de 30 o 40 años con el Instituto Internacional de Cooperación, que es responsable de la mayor parte de la cooperación técnica bilateral y está dedicada a la aceptación de becarios, envíos de expertos, suministros de equipos, cooperación técnica en proyectos y a realizar estudios para el desarrollo. El esquema Working Holidays se ha sido implementando muy fuertemente en los últimos años, a partir del año 2008, con Australia y Nueva Zelandia. Comprende el otorgamiento de visas de turistas de un año, con lo cual se puede trabajar y estudiar. Está dirigida a personas entre 18 y 30 años y se entrega por una sola vez. Está básicamente promover el turismo y no el trabajo. Considerando el conjunto de la inserción de China en el Asia-Pacífico, desarrollado en estos 20 años, podemos decir que ha sido altamente exitosa. Pero no podemos caer en la autocomplacencia, menos aún cuando hay varios países latinoamericanos que están actuando muy activamente en esta materia. Quiero señalar los principales desafíos que, a mi juicio, nuestro país debe asumir con fuerza en los próximos años. Y espero hoy contribuir con una verdadera hoja de ruta para nuestro esfuerzo en la dinámica de esta región, haciendo una síntesis entre las reflexiones gubernamentales, empresariales y académicas y de mi propia experiencia. Para efectos de la exposición, voy a plantear los temas internos del Chile y los temas relacionados con el extranjero. El primer punto central, lo debatimos hace pocos días, algunos de ustedes estuvieron en la CEPAL en un foro, es la coordinación público-privada. En la medida que Chile se ha integrado más a la región del Asia-Pacífico, han proliferado las cámaras, centros y diversas organizaciones en todos los ámbitos de la relación. Y yo he sido muy positivo, ya que ha permitido una mayor toma de conciencia de su relevancia y ha creado los mecanismos para que participe un mayor número de chilenos en esta empresa colectiva. Pero este proceso natural de diferenciación tiene que ser acompañado de nuevos niveles de coordinación e integración, si no corremos el riesgo de dispersar nuestra energía y duplicar la iniciativa. Ello es especialmente crítico en la región del Asia-Pacífico, que por su escala y magnitud exige trabajar coordinados y presentarnos de una manera unificada. Uno de los grandes esfuerzos que hice desde que asumí como embajador es construir una mesa público-privada, que finalmente hicimos el 16 de octubre en el ministerio, donde están todas las principales oficinas del ministerio. Como ustedes saben, tenemos una cantidad inmensa de oficinas Dile, Compro, Chile, Inversión Extranjera, Imagen de Chile, Corfo, en fin. Hay como 10 a lo menos, en distintos ministerios además, trabajando en el Asia-Pacífico. Y por lo tanto, cuando vienen los extranjeros, como las empresas chilenas quieren salir, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen que hacer un desfile en al menos 8 o 10 instituciones. Y eso no puede ser. Y por lo tanto, tenemos que cambiarlo. Y segundo, porque nosotros aquí en Chile tenemos una tranca en el trabajo entre el sector público y el sector privado. Aquí hay gente que cree que todo tiene que hacerlo el Estado, y otro, todo lo tiene que hacer el sector privado. Y las cosas no se hacen así, y menos en el área del Asia-Pacífico. Y yo tengo una definición muy clara de lo que es público y lo que es privado, y los deslinden eso sobre todo para los conflictos de interés. Y los conflictos de interés significan, en definitiva, corrupción. Y una de las grandes tareas, por ejemplo, en China hoy día, y en la mayoría de los países, es luchar contra la corrupción. Entonces, aquí no sabemos identificar cuáles son los límites entre los públicos y los privados. Y eso nos complica en nuestra representación en el Asia. Allá entienden que cuando llega un país, y cuando llega Chile, llegan los oficiales gubernamentales, o los ministros, quien sea, llegan los empresarios, llega la sociedad civil, llega la gente de la cultura, llega la gente de la academia, y se produce una situación absolutamente distinta. Y la experiencia que hemos tenido en eso ha sido muy clave las veces que hemos trabajado en conjunto. Por lo tanto, esta tarea me parece fundamental para poder seguir trabajando con fuerza en esta situación. Otro punto. Sería lógico, desgraciadamente no es así, que nuestras representaciones diplomáticas y comerciales en Europa, Norteamérica y Asia Pacífico, debieran tener una proporcionalidad de acuerdo a su peso en la economía nacional y sus representaciones en la Unión Unida. No hemos logrado este equilibrio. Todavía tenemos embajadas muy grandes en países con los cuales prácticamente no tenemos mayores intercambios de ningún tipo, y estamos con oficinas en general, todo en el Asia Pacífico, a mis juicios débiles, con poca personal. Y no vamos a estar en los ejemplos, pero sabemos que las embajadas en el Asia tienen pocos funcionarios. Es decir, tenemos una institucionalidad, tenemos los acuerdos, pero ¿cómo hacemos el seguimiento de estos tratados? Todavía falta dotarnos de un organismo que dé seguimiento y estimule la aplicación de los TLC y acuerdos internacionales que firmamos y establezcamos las consecuencias legales, institucionales y administrativas correspondientes. Una adecuada información interna de los beneficios del TLC a regiones y pymes, una difusión al exterior que informe los procedimientos para que los productos que vienen de terceros países puedan ocupar la facilidad comercial que tienen los países de Asia Pacífico como en Chile. Hoy día, muchos productores de Brasil, de Argentina y de otros, incluso de países de la Unión Europea, perfectamente pudieran usar el país porque no tienen los acuerdos que nosotros tenemos. Y por eso, eso hay que promocionarlo. Si Chile quiere hacer realidad, ser plataforma o puente entre Latinoamérica y el Asia, tenemos que dar un salto cualitativo en la integración regional, especialmente en la infraestructura y especialmente en la energía. Si no tenemos ese proceso de integración entre los países, hoy día, cuando vamos y vamos a China, cuando nos iniciamos las negociaciones con el presidente Yancemín, uno representa 17 millones de personas, se sienta al frente de una persona que representa 1.300. Cada uno de los países latinoamericanos va por su cuenta, con su esfuerzo. Y eso se resiente mucho. Ahí nos falta tener un proceso de integración. Y por eso es importante Alianza del Pacífico. Y por eso es muy bien vista en el Asia. Porque realmente ven un proceso real de bajar todas las trabas al comercio internacional. Hay países de América Latina que en los últimos años, en el año 2013, pusieron más de 35, 38 trabas al comercio internacional. Y eso está registrado en todos los organismos internacionales. Entonces, no ven a un continente o subcontinente disponible para integrarse e ir a competir a los mercados grandes. Y eso creo que para nosotros es una desventaja tremenda. ¿Para qué les voy a hablar del tema de la integración de la infraestructura? El desafío estratégico es contar con los pasos cordilleranos que hace 25 años venimos hablando, el Cristo Redentor. Finalmente se ha formado la Corporación América, empresa naviera, que ha participado también la multinacional japonesa Mitsubishi para iniciar el tema de los túneles ferrogarios. En nuestra última visita de empresarios chinos vinieron también a ver los otros túneles posibles, ¿no es cierto?, en Aguas Negra y en otros lugares y todo su desarrollo. Estas son obras de grandes dimensiones, estamos hablando de inversiones sobre 10.000, 15.000 millones de dólares y hay empresas internacionales dispuestas a hacerlas. Por ejemplo, hace pocos días, y tiene también que ver con el transporte, estuvo acá el presidente de Merckx, que es la naviera más grande del mundo, hicieron una inversión de más de 200 millones de dólares en el puerto de San Antonio, es la segunda fábrica en el mundo después de China que fabrica contenedores especializados y Merckx quiere instalarse en Chile, quiere tener una participación en el puerto de gran escala que tiene que desarrollar Chile en los próximos años. El lunes tuvimos una conversación con el ministro de Transporte en el ámbito del Comité de Política de Infraestructura porque allí hay un interés real de hacer una inversión y contribuir en empresas de este calibre, digamos, para nuestra presencia en el Asia-Pacífico. Por lo tanto, este tema hay que hacerlo rápidamente. Lo que decíamos antes, que Chile cuenta con una amplia red de ciudades o provincias hermanadas con el Asia-Pacífico, a pesar de ser muy beneficioso para las provincias y regiones el problema que hemos visto y lo hemos hablado con varias embajadas, que no existe un sistema de seguimiento de estos acuerdos. Chile tiene más de 20 que son más bien las regiones, pero además hay como más de 50 ciudades que han firmado hermanamientos. Pero en las embajadas no hay estructura para darle seguimiento a estos trabajos. Por lo tanto, ahí es más importante la creación de las corporaciones público-privadas para poder dar un peso específico suficiente y para poder aprovechar estas cosas. Hace pocos días me tocó participar en la región del Bío Bío, que se creó una corporación en que participa la gobierno regional, todas las universidades de la región, todas las empresas grandes, pequeñas y medianas, y comienzan ya constituir esta corporación a ir al Asia a buscar los hermanamientos y poder hacer un seguimiento permanente. El otro punto decisivo a mi juicio para el futuro es integrar a las pymes al dinamismo económico en la relación con el Asia-Pacífico. Con un mejor acceso a la información sobre los mercados asiáticos, con respecto a las ventajas que ofrece nuestra web de tratado, las pymes podrían mejorar su desarrollo exportador en Asia. ProChile está realizando una selección de pymes que estarían en condiciones de integrarse a este proceso y darles el apoyo necesario. Creo que en esta materia nos falta mucho. Como les decía antes, la mayoría son grandes empresas las que van y esto tenemos que consolidarlo. Y, simultáneamente, el desarrollo de ciudades tecnológicas de gran nivel. La mayoría de los países asiáticos en cada región que uno va tienen grandes ciudades de alta tecnología que están trabajando con el sector privado, con las universidades y con los gobiernos regionales. Y aquí en Chile hasta el momento que hemos hablado muchas veces con varios países la posibilidad de instalar lo menos, una en el bio-bio, en Valparaíso, en fin, y para descentralizar también este esfuerzo, no hemos logrado acuerdos concretos y por eso este es un tema que tenemos que desarrollar con mucha fuerza en el próximo tiempo. El aporte de las universidades. Hace 20, 25 años prácticamente no existía. Hoy día existe. Son muchas las universidades y aquí lo hemos visto el esfuerzo que hace esta universidad para su relación con el Asia-Pacífico. Cursos sobre los países el área difusión de los idiomas, cultura de negocios, principalmente con China, Japón y Corea. Este esfuerzo podría dar mayores frutos si existiera una coordinación de esta red de centros académicos en la cual tuviese comunicación con el gobierno y con los empresarios. Aquí en Chile todavía seguimos en esta definición poco clara entre lo público obligado y más con las universidades. Y más D invertimos poco, todos lo sabemos, y lo poco que se hace en I más D se hace a través del Estado. El 70-80% de I más D que no llega ni al 1.5% del PIB lo hacemos a través del Estado. Pero esa participación en estos parques industriales o ciudades industriales o de alta tecnología en que están las universidades, las empresas y los gobiernos, porque es la manera de transmitir los avances tecnológicos para que lo usen las pequeñas empresas y no sigamos siendo exportadores de materias primas. Ese es un tema central a entender para poder aprovechar estas oportunidades. Además, en esta materia sí que tenemos mayor integración. En general, la comunidad universitaria en Chile está muy relacionada con sus pares en América Latina. O sea, podría ser un primer esfuerzo con las universidades latinoamericanas ir al Asia, porque eso abriría un camino al proceso de integración. una crítica que nos debemos hacer me dijeron más o menos 45 minutos estoy cumpliendo con el tiempo. Ya terminamos. Una crítica que debemos hacernos es que en la relación con el Asia-Pacífico hemos descansado mucho en la dinámica comercial y en los tratados de libre comercio. Pero si en Asia se descuida la relación política a alto nivel se comienza a resentir el conjunto de la relación. De allí que hoy día nosotros necesitamos un relanzamiento de nuestra presencia política en la región que parte por supuesto con los viajes de nuestra presidenta con los ministros con las grandes oficinas del Estado con el sector privado con los parlamentarios con las regiones de Chile. Esto es muy urgente con Japón y con Corea. Con China si bien ha existido un flujo mayor de autoridades no ha existido correspondencia con la presencia de autoridades de primer rango chino en Chile. Por ejemplo y lo hablábamos el otro día con el embajador el presidente Xi Jinping en menos de dos años de gobierno ha venido dos veces a América Latina ha visitado ocho países de América Latina y no ha visitado Chile. Chile es el primer país que abrió relaciones el primer país que le dio la OMC el primer país que reconoció a China como economía de mercado que lleva más de 65 años de relaciones culturales por lo tanto eso nos preocupa y eso tenemos que revertirlo. En el viaje de la presidenta ahora en el mes de noviembre y posteriormente en los 45 años que se cumplen las relaciones entre estos dos países se espera firmar un documento de trabajo que hemos estado participando junto a la embajada y el ministerio de relaciones para que se firme un acuerdo por cuatro años para definir las prioridades en la región en los próximos años para así darle mayor fuerza política a esta relación y tenemos que ocupar con mayor fuerza los espacios como lo que hablábamos de la PEC FOCALAE y los vínculos de la Alianza del Pacífico también es muy importante entender lo que está pasando en el Asia con el ASEAN una potencia emergente del conjunto asiático más de 600 millones de habitantes de hecho descontando a India son la tercera potencia económica del Asia hoy los grandes sectores mundiales ya están situados en estas economías de alto crecimiento mano de obra abundante con una población mayoritariamente joven con una creciente clase media con capacidad de consumo y una necesidad muy alta de inversión en infraestructura y conectividad Chile quiere estar presente en el dinámico sueste asiático y avanzar Singapur Brunei Malasia Tailandia Vietnam y asegurar los acuerdos con ASEAN tenemos embajadores acreditados en el organismo que está con su sede en Jakarta Indonesia y esperamos que el próximo año ya nos instalemos como país permanente en ese acuerdo que es tan relevante también nuestras relaciones comerciales sólidas que se han enmarcado principalmente en los acuerdos bilaterales suscritos estoy hablando de Nueva Zelanda y Australia y la negociación del TPP debemos potenciarla en nuestra preocupación común por el Asia en el proceso de acercamiento de OSEAN Chile puede aprender de la experiencia de estos dos países quienes enmarcan su relación en el ASEAN Australia Nueva Zelanda un gran acuerdo que es un acuerdo comprensivo y ambicioso lo más importante de ASEAN asimismo Australia y Nueva Zelanda además son observadores de la ANSA del Pacífico el objetivo será proponer a Australia y Nueva Zelanda desarrollar una agencia común en el trabajo de ASEAN dicha agencia podría iniciarse a través de una realización de actividades de cooperación conjunto en el área por otra parte para redondear el tema del Asia hemos dejado bastante de lado las relaciones con India y Rusia estamos hablando de dos miembros del BRIC que hasta ahora no hemos dado suficiente atención política la nueva administración india está mostrando una voluntad de integrarse a un mundo global y salir de su relativo aislacionamiento impulso que debiéramos aprovechar por lo tanto nosotros tenemos con India un acuerdo de alcance parcial felizmente esta semana salió ya la noticia que nosotros teníamos en este acuerdo de alcance parcial del orden de 480 productos liberados se amplía a partir de este acuerdo que se va a completar en los próximos días llegamos a un nivel de unos 2.500 productos especialmente alimentos y productos chilenos que podrían entrar con mucha fuerza al mercado y el caso de Rusia es un caso analizado por todo el conflicto que hay hoy día con la Unión Europea pero está demandando muchas compras en Chile en distintos sectores no solamente productos primarios sino que mucho en alimento están requiriendo a todas las empresas chilenas para abastecer el mercado ruso etc. mientras ellos ofrecen plantas nucleares a Chile ofrecen plantas de energía tanto el presidente Putin como el presidente de China que estuvieron en la reunión de PRIX en Brasil han ofrecido una cantidad inmensa de proyectos no hay que olvidarse de que hoy día la inversión de esos países que antiguamente era prácticamente nula hoy día está alcanzando niveles muy importantes y muy fuertes el otro punto que me parece central el tema de las inversiones que es lo que ha pasado que no han llegado excepto Japón diría yo más inversiones a Chile cuál es el defecto que tenemos cuál es el problema que tenemos para esto tenemos la institucionalidad tenemos los acuerdos que es lo que pasa creo que un punto central es el tema de los servicios financieros mientras no haya servicios financieros en Chile prácticamente en el área fuera de la experiencia de dos bancos no hay más uno en Beijing y uno en Hong Kong y recién están llegando los primeros a pronte aún más esta semana lo sube a través del ministro de relaciones que había llegado una delegación de China que está estudiando el establecimiento de una oficina de China para el desplazamiento del Renminbi como moneda internacional junto al dólar y el euro con mucha fuerza y vino una misión equivalente a la superintendencia de valores y la superintendencia de bancos de instituciones financieras en Chile que está hoy día en Chile estudiando y tienen dos países como mira Chile y Brasil esas son las oportunidades que nosotros no podemos perder en ese momento que es clave bueno aquí termino quiero saludarlos quiero decirles que el último viaje que hice a China el décimo viaje en el resto del Asia he viajado a casi todos los países tenemos un programa con el gobierno para avanzar en los próximos años y de acuerdo a todos los antecedentes que hay a todas las posibilidades que tenemos es evidente que el acercamiento entre Chile y el Asia Pacífico y APEC va a ser cada día más fuerte si ya superamos el 50, 60 y hasta el 70% en el Pacífico en los próximos años sobre todo como está dada la situación mundial es mucho más promisorio cuando estuve en China en la última visita estuve con el ministerio que se dedica a administrar todos los centros confucios del mundo que se llama Hanban ahí tienen becas para chilenos para que vayan a estudiar por ejemplo que no estamos aprovechando o sea aquí se da una tremenda oportunidad y todos sabemos lo que significa año por año el crecimiento de los países asiáticos ayer me fueron a ver un grupo con un informe de conectividad país y hay dos informes internacionales uno hecho en Estados Unidos y otro hecho en el Asia Pacífico que dice que Chile está en el cuarto lugar en el mundo de país conectado entonces muestran algunas facetas de Chile de gran desarrollo y de grandes oportunidades mientras mostramos otras facetas que estamos muy retrasados proceso de integración desarrollo de infraestructura etcétera y el hecho de seguir produciendo y seguir exportando productos primarios nosotros tenemos que dar el salto y requerimos de las tecnologías las altas tecnologías que han desarrollado muchos los países de Asia Pacífico para avanzar en ese tema y en ese desafío ustedes están encontrando hoy día una red de acuerdos una institucionalidad un sistema de confianzas porque todos sabemos que en el Asia el tema de las confianzas es fundamental si no hay confianza no se puede hacer mucho y yo creo que Chile a través de su desarrollo y el esfuerzo que ha hecho en estos años ha construido un nivel de confianza que antes no teníamos que ha permitido el avance que hoy día tenemos pero eso está ahí pero no lo aprovechamos las regiones de Chile por ejemplo no lo aprovechan este ejemplo que daba yo de Concepción el otro día es la primera región que hace una cosa corporativa de toda la región hay ciudades que lo hacen a mí me tocó acompañar cuando era senador por el sur Valdivia y Osorno pero llegamos a la provincia de Chihuahua en China y era una provincia que tenía 93 millones de habitantes y firmaba con Osorno que tiene 300.000 habitantes entonces las capacidades las escalas son tan grandes y tan diversas que tenemos que ir unidos tenemos que buscar la forma social o sea quiero terminar diciendo hay una tremenda oportunidad esta oportunidad la van a aprovechar ustedes el siglo XXI es el siglo del Asia cada vez es más fuerte en los próximos años vemos la situación en Europa vemos la situación del Medio Oriente en cambio el Asia sigue trabajando sigue desarrollándose y sigue avanzando los niveles de acceso a las altas tecnologías que ellos tienen teníamos el concepto que todos los países asiáticos hace 20 o 30 años copiaban todo hoy día son líderes en todo el ámbito de materia hay una empresa china que en este momento ya desplazó a Blackberry y desplazó a Nokia y está compitiendo con Apple y con Samsung para ser los primeros en el mundo en materia de todo lo que es la telefonía personal y de trabajo entonces con eso quiero terminar veamos esto como una gran oportunidad para Chile veamos esto como una gran oportunidad especialmente para los jóvenes vivimos en un mundo integrado ustedes van a ser muy bien recibidos en los países del Asia y que este esfuerzo lo haga la universidad para fomentar esta visión del mundo aprender el idioma les reitero el idioma es fundamental para poder estar en Asia va a servir para que Chile siga creciendo se siga desarrollando y podamos mirar un futuro mejor especialmente para las regiones de Chile y para las pequeñas y medianas empresas que no participan en esta fiesta participan las grandes empresas así que mucho gusto muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando agradecemos nuevamente con un muy fuerte aplauso a buen Eduardo Frei a continuación representado por el señor Rodríguez Guarachi la Universidad de Diego Portales hace entrega de un símbolo de su agradecimiento al excelentísimo señor Eduardo Frei Ruiz Tagli gracias aplausos